Estamos en el paso peatonal de la calle La Victoria, aquí en Bransen. Hoy es 27 de junio del año 2024. Estamos esperando en este sitio a la locomotora GT22 A918 que está viniendo a pruebas desde la ciudad de Lezama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.